El cambio climático es real y sus consecuencias se sentirán en este temporal con tormentas y huracanes más intensos. Por eso, debemos prevenir. Prepara una mochila con documentos importantes, agua embotellada, linterna y baterías. Infórmate sobre la ubicación del refugio más cercano. Durante una tormenta, aléjate de playas, ríos, arroyos y zonas donde puede ocurrir deslaves. Por tu seguridad, atiende las indicaciones de las autoridades. Reporte emergencias al 911. Gobierno de Jalisco ¡Gracias!